Hola, ¿qué tal? Me llamo Leonardo. Espero que estén bien y en este video quiero hablar sobre el ácido glicólico. Específicamente, voy a explicar qué es el ácido glicólico, cómo funciona, cuáles son los usos y cuáles son algunas precauciones que se deben tomar. Les recuerdo que esto es solo una revisión de la ciencia y mi opinión. No son consejos médicos, así que vayan con su doctor si tienen alguna pregunta específica y tomen sus propias decisiones. Ok, comencemos. El ácido glicólico es parte de un grupo de ácidos conocidos como alfa-hidroxiácidos o AHA. Estos ácidos son un grupo de ácidos naturales que se encuentran en los alimentos. Otros ejemplos de AHA incluyen el ácido cítrico que se encuentra en las frutas cítricas, el ácido láctico que se encuentra en la leche agria y el jugo de tomate, el ácido málico que se encuentra en las manzanas y el ácido tartárico que se encuentra en las uvas. En el caso del ácido glicólico, este se deriva de la caña de azúcar. Básicamente, el ácido glicólico funciona como un exfoliante. Remueve la capa superior de la piel, que se conoce como el estrato corneo, y penetra la epidermis. Esto ayuda a eliminar la capa superior de las células muertas de la piel, lo que ayuda a prevenir la obstrucción de los poros y también ayuda con la absorción de otros productos para el cuidado de la piel. Las concentraciones más altas de ácido glicólico pueden llegar hasta la dermis, que es la capa debajo de la epidermis, y esto ayuda a estimular los fibroblastos, que son las células que producen el colágeno y la elastina. El aumento de la producción de colágeno y elastina ayuda a demorar el proceso de envejecimiento, lo que significa que acumularán menos arrugas con el tiempo. Los dermatólogos han utilizado el ácido glicólico durante muchas décadas junto con el ácido salicílico, que es un beta-hidroxiácido o BHA, y hablaré de eso en un video futuro. A diferencia de los ácidos salicílicos, el ácido glicólico se debe neutralizar porque si no se neutraliza, puede dañar la piel. De mayor parte, el ácido glicólico se puede formular para usar de forma regular cada día, con una concentración de alrededor de 10%, o como exfoliaciones químicas, con concentraciones entre el 20% y el 70%. Entre más alta la concentración, más fuerte será el ácido y más profundamente penetrará las diferentes capas de la piel. El ácido glicólico se ha utilizado para tratar diferentes tipos de pigmentación, como las pecas, el melasma, algunas formas de daño solar y también la hiperpigmentación post-inflamatoria que puede aparecer después del acné. Aunque el ácido salicílico es la opción principal, el ácido glicólico también puede ayudar con los puntos negros en la cara y a mantener los poros limpios, especialmente cuando se combina con la tretinoína. Y como dije antes, en concentraciones más altas, el ácido glicólico puede ayudar a demorar el proceso de fotoenvejecimiento de la piel al aumentar el colágeno y la elastina. Por último, el ácido glicólico se puede utilizar como prebase para ayudar a incrementar la absorción de otros productos para el cuidado de la piel, como las vitaminas A, la vitamina B y la vitamina C. Por ejemplo, en el consultorio dermatológico se puede aplicar 5 a 7 noches antes de una exfoliación química fuerte. Como todos los productos para el cuidado de la piel, el tipo de ácido glicólico se debe adaptar a sus tipos de piel. La mayor precaución que deben tener es la irritación que puede ocurrir si tienen acné inflamatorio, rosácea o éczema. Básicamente, si la piel ya está inflamada, deben tener cuidado al aplicar cualquier otra cosa que pueda causar más irritación, como la AHA. Con eso dicho, tener una piel sensible no significa automáticamente que no puedan usar el ácido glicólico. Lo que deben de hacer es una prueba pequeña aplicando un poco del producto en frente y detrás de la oreja para ver si la piel lo puede tolerar. Si no notan irritación, entonces pueden comenzar a usar un poco al principio y luego ir aumentando poco a poco con el tiempo. Otra posible precaución que se debe tener son las alergias, aunque una alergia auténtica al ácido glicólico es rara. Y si tienen una reacción, es probable que sea debido a irritación más que alergias. Cambiando de tema, afortunadamente, las revisiones científicas consideran el ácido glicólico relativamente seguro de usar durante el embarazo porque la penetración dérmica es mínima, especialmente si usan el ácido glicólico de concentración baja. Para resumir, el ácido glicólico es muy recomendable, pero debe usarse con precaución en personas con piel sensible. La mayoría de los productos en el mercado regularmente tendrán concentraciones de ácido glicólico alrededor del 10%, que es diferente de las exfoliaciones químicas ofrecidas en una oficina de dermatología, que pueden llegar hasta el 70%. Hay varias marcas diferentes que pueden comprar, pero lo más importante es asegurarse de que la marca sea confiable. Este video no está patrocinado, pero algunas marcas que me gustan son Skin Science Better y Neostrata, que tienen muy buena reputación y una gran selección de productos con ácido glicólico. Estos productos pueden ser un poco costosos, pero vale la pena tener ácido glicólico en su arsenal de productos para ayudar con la pigmentación, con el envejecimiento y el mantenimiento de una piel clara y saludable. Bueno, gracias por mirar, denle un like a este video si les ayudó y nos veré en el próximo. Hasta luego. Gracias.